Guatemala, feliz que tus aras, me profane jamás y me arduce Y hay esclavos que la matrimonio, y tiranos que escupan su faz Si me añadas tus sueños sagrados, no amenazas en la zona extranjera Y de allí en tu hermosa bandera, al ser a morir Y de allí en tu hermosa bandera, al ser a morir Guatemala, feliz que tus aras, me profane jamás y me arduce Y hay esclavos que la matrimonio, y tiranos que escupan su faz Little rabbits sitting in the sky Little rabbits Little rabbits Little rabbits ¡Suscríbete al canal!